Música Música La gracia de los niños, para todos Si, que ver chavo, todo el tiempo deben de tocar esta traca latudeza, la puta que te parió, loco Si, bueno, si, mas o menos así La cosa es que levanten sus pistolas y somen sus amigos Es diversión para bebé, eh, esta es la puta que te parió, loco, la cuenta de tu madre Rubio de mierda ese, con razón, se preguntaría, si era un forro, mirá la cagada que componía, no servía para nada Eh, ah, si, bueno, antes de que quemen la guitarra esta de mierda, como se llama, me mande toda la puta que la parió Tiene el rock bambusto, para, que sale para Sega Genesis Si, que, ah, que Sega Genesis esta vieja, bueno, pegate un tiro la concha de tu madre Esta 500 mangos el cartucho Y, bueno, nada, pegate un tiro si no lo compran, voy a ir y voy a violar a su hija, la puta que lo repilparió No puedo Me guardé Me guardé No puedo